¡Suscríbete al canal! ¡Suéltalo! ¡Octo! ¡Y con este botón sube! ¡Oh! ¡Dios! ¡Hola! ¡Hola! ¡La puerta! Pero... No, no, no es bueno eso Modo piernas Ahí va Vale, vale No entiendo Muy bien como funciona esto Levanta la pierna izquierda Ahora Vale ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! Vale Modo manos ¡Bien! Vale Ya tengo la corbata Ahora supongo que habrá que abrir la puerta, ¿no? Ábrete Suelta Vale, modo piernas Que también es con el espacio Creo que a lo mejor Derecha Izquierda ¡No, no, no, no! ¡El convite! Vale Voy a intentar controlar aquí un poco ¡Guau! 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 Yo creo que hay que darle al botón Vamos a intentar darle al botón No te líes No te líes Por este lado Vale 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 Dale Smoking Apágalo Y... Joder Es difícil ¡El pastel! ¡El pastel! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Te lo estás cargando todo! Vale Vale Bien ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ahí, ábrete! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ahí está! Vamos, ahí controlarte del mundo Mira que swag tengo Tengo un montón de swag Y... Se pone el... Eh Pues esa cabeza se le va a romper, eh Vale, sal, te va Vamos a ir por otra puerta Un poco trambólico este juego, ¿eh? Necesito la llave Uy, ahora no está la llave Ahí seguro que no está Mira, aquí es pátanos Uy, que te caes ¿Quién ha hecho los controles de esto? Está enfermísimo, ¿eh? Cuidado ¿Dónde está la llave del vestíbulo? ¿En el pastel? A ver, a ver, aclárate Adiós pisos del pastel Por aquí, por aquí Ah, sí, está ahí la llave ¿Cómo pon? Vale Mira que suaje, Dios Ahí la tienes Hace como Cuando la coge Ahí está Vale Bien A ver, el A Acércate un poco más Ah, ya está abierta Vamos, vámonos para allá No, no hay que tirar los jarrones Voy a intentar No Resbalarme, ¿vale? Está asobadísimo, ¿eh? Está asobadísimo Vale, ya voy a la cocina A ver No, 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 no ¡No! ¡La mesita! Vale, a ver Ahí va Ahí va Apaguen, apaguen eso Ya, tomemos La foto, la foto Dejala donde estaba Vale ¿Qué hay aquí? ¡No, no, no, no! Vuelven a poner Las camisas, las camisas del lunes Hay octodad Poca a poco Aquí también hay camisas ¿Y aquí? ¿Qué hay? ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¿Y aquí? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá aquí? Está siempre por los suelos, ¿eh? ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! Vale Pon aquí Pon aquí Vale Abre la puerta Abre la puerta ¡Ja, mira! ¡El papá está ll 573! ¡Con negocios suben! ¡Sen conocerán! ¡acobre! ¡Bes con japonés, daddy! ¡Pues con japonés! ¡Hola! ¡Pues con japonés! ¡Bes con japonés! ¡بes con japonés! ¡Bes con japonés! Estaba grabando la noche la noche mientras estabas en tu cava de hombre, y grabé una foto de algunas luces extrañas. Probablemente es solo un satélite o un flair de lente, pero, sabes, es muy importante. Le envié una foto al magazine Inquisitor, y lo ponen en la copa. Deberías elegir una, querida. Bueno, no puedo estar cansada de leerlo. No cojas esto. Al botón. Bien, café. Café. Oh, no hay café. Vale. Creo que está ahí arriba el café. A ver. Aquí está el café. Ahora tiro por aquí. Es su sitio, ¿no? Ese es su sitio, ¿no? Venga, café. Estoy deseando un café. Estoy deseando un café. Baile, baile del pulpo. Mira, mira, mira. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Las mesas no las mueves, eh. Esta comida, a que me van a hacer fragar los platos segurísimo. Llevale leche a Stacy. ¿Dónde está la leche? ¿Has visto mi novela Salty Hearts? ¿Dónde está la leche? Oh, no. No. Esto no es leche. Tampoco es leche. Esto es leche. Esto es leche. Segura ropa a ser leche. No se cae. No lo he anticipado. Ja, ja. Ahí va. Stacy. Stacy Malibu. ¿Dónde está la leche? ¿Dónde está la leche? ¿Dónde está la leche? Oh, madre mía. Oh, ¿dónde está la leche? ¡Dónde está la leche rosa! ¡Dónde está la leche rosa! A pronto, mis espacios se van a hacer de cil. ¿Tu café está listo, sweetie? Tengo un poco de café. ¡Vamos allá! Este día, cada día que vas sobre la casa, parece que haya pasado un huracán. ¿Sabes a Sherry, de la club de libros? La he caído el otro día, comiendo toda la casilla. ¡Dame el café! Ahí, ahí estás. ¡Besdad forever! A la mierda la copa. Ve al jardín. ¡Al jardín, al jardín! ¡Ehhh! Cocina y hamburguesas. ¡Vamos allá! ¡Y no olvides de hacer hamburguesas para la comida! ¡No te quedes tan confortable, querida! ¡Tengo un día difícil para toda la familia! ¡Es un sorpresa! ¡Mamá! ¡Papá pensamos que pudiéramos un héroe para el barrio! ¡Papá! 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 ¡A ver! ¡Muy bien, padre! ¿Que lo más grande del mundo? ¿Qué te has liado? Pues ya estamos chicos, a desayunar. ¡Pues ya estamos chicos, a desayunar! ¡Pues ya estamos chicos, a desayunar! ¡Bien, soy el amo! ¡Yo voy a jugar! ¡Me encanta el nuevo slide, padre! ¡Eres genial! Creo que algunas de mis armas aún están burladas ahí. ¡Para que las malas hierbas! ¡Como hay que coger una corta césped! ¡Me voy a partir el culo! ¡No abras eso! ¡No abras eso! ¡Oh dios! ¡Está lleno de pelotas! Vale, quita las malas hierbas. ¡Coge el corta césped del cobertizo! ¡Madre mía! ¡No hay cosas en el cobertizo! ¡Fuera! ¡No cantarlo! ¡Fuera! 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 ¿Mi locka está abierto ya? ¡Fue el corta césped! ¡Eso es una pelota! ¡Vale! Voy a sacar mierda de aquí. Vale, venga Cortamos el pet Voy a tener que sacar todo Oh, Dios Voy a entrar ahí, voy a entrar ahí, voy a entrar Vale, vale, cuidado, cuidado ¿Qué colección? Si son pelotas de mierda Son pelotas de mierda Son pelotas de mierda Quiero coger corta césped ¿Cómo coger corta césped? No, no, no son así A ver, a ver, a ver A ver Salte de ahí Ahí, ahí, ahí Ahí está, sácalo, sácalo, sácalo Bien, bien, usa las patas, usa las patas Vale, vale, vale Vale, lo que tengo que coger es el mango Esto no Eso sí Venga, vamos Yuhu Yuhu, vamos A cortar las malas hierbas Dios Bueno, ya se ha visto el juego Lo he probado, es una locura Es realmente una maldita locura Bueno, si os ha gustado el catamiento No sé si habrá otro de este juego Porque realmente está muy quemado ya Y solo era por probarlo y por subirlo Pero bueno, y aquí está mi gameplay de Octodad Si os ha gustado, suscribiros aquí arriba a la derecha Comentad y nos vemos en el siguiente catamiento Hasta luego